Del maestro Martín Valverde, con y por amor. Música ¿Te has puesto a pensar lo que puedes hacer con amor? ¿Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor? Yo hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer, dar por el otro lo que por ti das. Música Siempre hay montañas que no te dejan amar, si tratas tú solo jamás las podrías quitar. Es duro en la lucha seguir, cuando parece que solo tú estás, cuando tú crees que no puedes más. Sigue adelante y encontrarás, siempre habrá alguien que está sin amor. Música 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 Música